Yucatán es referente nacional por sus buenas prácticas para lograr disminuir carencias sociales. En Yucatán, número uno, hay diagnósticos adecuados para la implementación de políticas públicas que ayuden a más personas. Hay un uso adecuado de los recursos. Un gran número de ideas de jóvenes emprendedores se cristalizan en negocios productivos. Lo buscamos en la universidad, que los alumnos puedan ir a través de un ejercicio práctico, ir de alguna manera rompiendo esas barreras y desmitificando estas ideas acerca del emprendimiento. El pez gambusia, el cual se ha convertido en un aliado en la eliminación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, fue liberado en Mérida. Gambusia y Yucatán es un hombre científico, existen varias variedades, pero esta es endémica de aquí de la zona de Yucatán y es un animal usado para el combate de la larga de Mosco. Se usó en la época del paludismo. La demanda en las salas de cine del Centro de Convenciones Siglo XXI se moderniza. Se ha remodelado toda la fachada, el lobby, taquilla, dulcería y toda la parte central de los cines. Se remodelaron las tres primeras salas. Las salas 4, 5 y 6 que ya fueron remodeladas y hoy adquirimos los proyectores nuevos para las tres salas que nos faltaban. Las salas 4, 5 y 6 que ya fueron remodeladas y hoy adquirimos los proyectores nuevos para las tres salas. Las salas 4, 5 y 6 que ya fueron remodeladas y hoy adquirimos los proyectores nuevos para las tres salas.